Soy Melissa Monster y a mí me tocó cantar la increíblemente fabulosa canción de ¿Cómo te voy a olvidar? Yo sé que todo mundo se la sabe, si ahorita se están preguntando ¿Qué canción es esa? Es la de Porque es una canción que todo mundo se sabe, que a todo mundo le gusta bailar Pero la convertimos a una versión rockera para todos ustedes y esperamos que les guste mucho Y que se pongan a matear con esa canción Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar La canción fue hecha por Wido Laris que es un encantador productor él es muy rockero y entonces le metió toda la vibra rockerona metió guitarras, metió batería metió un ritmo diferente a la canción y también me dirigió de forma de que sonara así un poquito más ruda la voz entonces es una propuesta bastante interesante de parte de Wido y en colaboración conmigo también para todos ustedes amantes de lo rockero pero que tienen un corazón lleno de cumbia entonces va a estar bien chido que participé en la voz México mi vida sí cambió, cambió mucho porque más que nada mi lucha siempre ha sido la misma que es dar a conocer mi música como cantautora, rockera, luchona pero me ha abierto las puertas de mi propia mente porque antes yo pensaba que ya no iba a llegar muy lejos quizá tenía dudas a veces me deprimía y a partir de que de que entré a la voz México como que todo volvió a inspirarme todo volvió a motivarme para echarle más ganas para seguir creyendo en mi música y creyendo en lo que hago como artista en el escenario y para rocker a todo México eso nunca ha cambiado ni cambiará pero me regresó las ganas la voz México me regresó las ganas de luchar contra el mal por el bien rockero del país Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Tu amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si todas partes... Hola, soy Melisa Monster Espero que les encante este bellísimo cover de ¿Cómo te voy a olvidar? Les mando un beso Gracias